El poder de los sueños El poder de los sueños Hasta ahora no tenía ninguna competencia Porque entre las de media cilindrada Con carenado integral Todas se encontraban con una potencia inferior A lo que da este motor Estará sobre los 100 caballos Eso, el carenado integral Y una posición de conducción Que es muy válida tanto para ciudad Como para carretera, incluso para hacer curvitas Se puede obtener como primera impresión Una moto muy interesante Muy válida y sobre todo apta Para todo tipo de públicos Con esta nueva CBR600F Honda sitúa de nuevo dentro de su catálogo Una moto que mucha gente seguramente echaba de menos Que es una moto con la que moverse a diario Y al mismo tiempo disponer De prestaciones bastante deportivas Es una moto que en carretera Se comporta de una manera muy fiable Llega a darte casi sensaciones De moto R Pero al mismo tiempo La posición, la ergonomía Sobre la moto es excelente Es muy cómoda Igual que lo era en su momento La CBR600F Que se inventó Digamos de alguna manera Honda en 87 Y a día de hoy Todavía tiene su sentido Ha estado fuera de catálogo Durante cuatro años Y hoy yo creo que Se le tiene que dar la bienvenida A un modelo que va a tener Bastante exigual Yo de esta moto Lo que más destacaría Primero Es la ergonomía Que es muy cómoda El hecho de que tengamos El manillar más alto Pues no No aporta ese cansancio extra Que en una moto R R te pasa factura Y por otro lado También el hecho de que Es una moto que Todo está muy a mano Todo es muy cómodo Todo es muy fácil Desde una frenada Sin llegar a una agresividad De una pinza De anclaje radial El motor tiene suficiente potencia Pero sin llegar Tampoco a cambiar el carácter A medio régimen Siempre hay buena potencia Y siempre es muy progresiva No te encuentras con una moto Con un cambio de carácter Con soberbia Por decirlo de una manera Y esto siempre es muy interesante Sobre todo cuando estás rodando En sueldos deslizantes Y de hecho por eso Creo que es muy acertado Que aporte CBS Y ya ves En definitiva Una moto De cada día Y además para disfrutar Cada fin de semana Sin problema Independientemente Del nivel de cada usuario No un cambio de carácter 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 Y ya ves No un cambio de carácter CC por Antarctica Films Argentina